Lo que esta tarde investigadores del departamento del sheriff del condado de Béjar están tratando de determinar es que si la muerte de la mujer fue causada de manera intencional o fue un accidente. El sospechoso nos está diciendo que fue accidental el balazo, pero ahorita nosotros no pensamos eso. El reporte establece que cuando los paramédicos llegaron a la escena, determinaron que la herida que tenía la mujer había sido fatal. La esposa estaba herida en la cocina de la casa. Cuando nuestros oficiales llegaron, detuvieron al sospechoso, pero sí encontraron la víctima, una mujer en sus sesentas, fallecida a causa de, parece que un balazo a la cabeza. ¿Cómo ocurren casos de violencia doméstica? Lo de hoy no fue aislado. Se sabe que las autoridades ya habían visitado este hogar en el pasado. Tenemos una llamada aquí en esta casa en diciembre por una situación donde nuestros oficiales tuvieron que venir para acá para mantener la paz, mientras que la víctima sacó artículos personales de la casa. En este momento, es la palabra del hombre que dice que fue un accidente, en contra de lo que la evidencia puede encontrar. Mientras tanto... Ahorita nosotros no pensamos eso, sino que nosotros ahorita estamos hablando con el sospechoso y vamos a manejar este caso como un caso de homicidio a causa de violencia doméstica. Antonio, a este punto de la investigación, ¿sabe si ya le impusieron cargos a este hombre? En este momento, exactamente, no. Está en calidad de detenido, que es diferente a en calidad de arrestado. ¿Por qué? Porque formalmente no enfrenta cargos criminales todavía. Va a depender entonces de que se nos informe por parte del Departamento del Chedif del Condado de Béjar si va a, a final de cuentas, enfrentar cargos criminales y, por lo tanto, es arrestado y enviado aquí a la cárcel del Condado de Béjar. Salud. Salud.